Dos indicaciones relevantes fueron aprobadas por la Comisión de Minería en el marco de la discusión particular del proyecto sobre protección a glaciares. Se trató del catastro a cargo de la Dirección General de Aguas y el ámbito de aplicación en cuanto a cuáles territorios finalmente quedarán protegidos. Las definiciones técnicas, excepciones, temas de propiedad nuevamente salieron a la palestra imponiéndose las visiones de los senadores sobre el Ejecutivo, pero se acordó continuar en la próxima sesión. Si no tenemos inventario público de glaciares, la verdad es que vamos a estar hablando en el mar en una ley que no vamos a ver efectivamente ese inventario. Por lo tanto, yo doy la unanimidad con el objetivo de que se pueda presentar una indicación, vamos a tener que abrir. Va a haber que abrir plazos e indicaciones para ello, obviamente, y para que el canal pueda, podamos tener una indicación de común acuerdo que tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo. El proyecto en primer trámite para fortalecer la protección de las fuerzas de orden y gendarmería fue visto en la Comisión de Seguridad Pública, recibiendo los comentarios del Ministerio Público, PDI, Gendarmería y Carabineros, quienes acompañados por Interior, compartieron observaciones en lo jurídico, técnico y práctico, junto a propuestas en lo general para mejorar el texto que se espera comenzar a discutir legislativamente con prontitud. En definitiva, lo que necesitamos hoy día son normas legales que apoyen claramente la labor del personal de carabineros o de la Policía de Investigaciones y Gendarmería, de tal forma que cuando sean atacados, lesionados gravemente o agredidos, y deban usar los medios que el Estado le ha proporcionado para poder cumplir con su función, tanto para la defensa propia de un tercero o restablecimiento del orden público, no terminen siendo imputados como autores de delitos o como un peligro para la sociedad que juraron defender con sus vidas. Una delincuencia más agresiva que se traduce esa violencia en el interior de nuestros penales. Todos los días tenemos funcionarios lesionados, y por lo tanto, esta iniciativa, por supuesto, que de alguna forma tiene que desincentivar la agresión. O sea, en el Fondo Mundial por la Naturaleza y Comunidades Indígenas de Hualayhue, desde Palena, en los lagos, fueron invitados a dar su parecer sobre el proyecto de captura de especies salmonidas provenientes de cultivos, escenario que se pretende cambiar en esta iniciativa en segundo trámite particular. Los expositores plantearon sus visiones del tema, en este caso, motivados por aspectos medioambientales y de economía doméstica. La ley establece que se establecen las concesiones de acuicultura que son para cultivo de peces manejadas por el hombre. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que los centros se juntan? No es el clima, es el hombre. Son las empresas porque tienen que establecer estandres más altos para el fondeadero de sus centros de cultivo. Tienen que responsabilizarse en medidas efectivas de mitigación de impacto mental. Y no solo estudios posteriores al escape. Obviamente, estamos en pro de que se cumplen sanciones y creemos que esta legislación apunta a eso. La Comisión de Economía recibió las exposiciones desde el Ministerio de la Mujer, la Comisión para el Mercado Financiero y del académico Luis Cordero, de la Universidad de Chile, sobre las experiencias, propuestas y mejoras a considerar en iniciativas sobre representación y paridad de género en directorios de empresas públicas y sociedades anónimas, donde, pese a los avances, el escenario actual ameritaría la modificación legal, pero con ciertos parámetros específicos. Desde el punto de vista de la CMF, sería conveniente acotar esta exigencia a sociedades anónimas abiertas, ya que tienen un mayor número de directores, pueden estar mejor preparadas para cumplir con esta cuota, así que impuesta, y son fiscalizadas por la CMF. Nosotros podemos fiscalizar el cumplimiento de estas cuotas. El proyecto como está, por ejemplo, no captura las sociedades filiales del Estado. Ese sería como el ejemplo. No captura las sociedades creadas por las universidades del Estado. Y por último, un criterio que yo creo que nunca está de más. Existen determinadas normas sectoriales que indican que no exista regulación expresa, no se aplica en esa normativa general, y lo que trata de hacer esa referencia, o sea, ambos proyectos no la tienen, y que sería conveniente que la tuviesen, es que aún en aquellos casos donde se requiere referencia expresa, esta norma opera de ese modo. En cuanto al proyecto en segundo trámite para prohibir acciones de cobranza extrajudicial sobre bienes y servicios de primera necesidad durante un estado de excepción constitucional, este quedó pendiente y se espera sea abordado en la siguiente sesión agendada para el día martes 15. Gracias por ver el video.